Pa' bailar pa' mi compadre, el parcerito, Sonido Cibay, pa' la banda Perona y toda la banda. Baila en la cumbia, esa cumbia con guitarras, pa' mi compadre en la smoking, que nos acompaña esta noche para el Charlie y toda la banda de la actriz y su vela. Baila que cumbia, sona la cumbia, eso es la cumbia, y son Pica Poblona. Baila en la publicidad de Becky. Ponce madrón. Venga el famoso Beto Godínez, Charlie Ruiz y la famosa Catering, sonando todo Nueva York y siempre con Guillemasse. Dice delce Nueva York, famoso Charlie Ruiz. Beto Godínez y la famosa Catering, con Guillemasse Nueva York, Beto, el Beto Godínez, famoso Babalú. ¿Qué quiere? ¿A qué sabe? Ya llegó la noble H. En el norte de mi compadre, ahí. Vente luego más cachondo, Juanito Lai. Ese es mi compadre, Juanito Lai. Ya venimos, ya llegamos con Máser, que nos recordamos, todos los poderosos y poderosos de la cumbia. Máser, 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 máser. Máser, 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 máser por los poderosos y poderosos y poderosos de la cumbia. ¡Ale, ese poderoso Speedy! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ale, si lo vas a hacer! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Fuerde base, amigo padre, cumbal! Nueva York, papi chulo Tengo mucho orgullo ¡Sol de la banda! ¡Más, más, más, más! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Publicidad de Vergara! ¡Échale sabor! ¡Con el we, we, we! ¡Échale sabor! ¡Y veis con el we, we, we! ¡Ay, we! ¡Ay! ¡Vamos! ¡El Internacional! ¡Eh, ah! 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 Bueno, pues hasta ahí esta bonita rola para la banda que, bueno, pues hoy nos acompaña de esta manera súper especial hoy dedicando a todos ustedes que, bueno, pues hoy